Pues muy bien, hola y bienvenidos fans de Revee Gaming, soy Leviotra y estamos aquí en Lies of Pi, episodio 3 Más de lo mismo, como siempre Perdón Es verdad, tenemos el traje chulo, tengo frío, es posible que en algún momento le ponga remedio a eso Vale, no, hay que ir aquí, no, aquí, no, aquí, podríamos ir desde aquí No sé que está más cerca, la verdad Las dos están un poco pichipicha a distancia No vamos a ir a matar al desgraciado aquel, porque me niego No quiero, no me gusta Vamos a ir directamente, vamos a avanzar, hoy progreso, hoy vamos a por Benigni A salvarle Y matar al bicho que tendrá delante, que será mil veces peor, pero bueno A ver, ¿qué arma tenía? ¿El hacha? Vamos de hacha ahora Bueno A ver si se porta Au No Bueno, pongo a poco Y ahora por aquí habíamos oído una voz Pero no me acuerdo que decía exactamente Benigny es un cretino, me gustaría dar tanto como me meto al mediador de Benigny ¿Estás metido aquí o algo? No, ¿verdad? ¿Está encerrado? Coño, estar ahí arriba, ¿no? Vale Aviso, pero esta vez me voy a poner a los putos inmigros erosivos Tengo cuidado para no fundirte los dedos Aquela es un hijo de puta Vas a pasar rebel No quiero luchar contra ese No me gusta Aquí hay un trozo de Stargazer Hola Mira lo Buen tío Si Me gusta mucho este diseño de Atavío Pulsinas ha vuelto de un loco Vimos lo de un loco que se había... Fuoco Fuoco No lo descarto, eh ¿Me está disparando? Pues sí Sí, eso lo podría haber predicho yo ¿Qué pasaría? ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? En este juego Hemos aprendido... ¿Me han dicho en algún momento cómo saltar? Ahora estoy dudando Ah, sí Sí que se puede, sí Era el botón más obvio Requiere carrerilla, obviamente Au Joder Vale Purificaciones No hay nada ahí Nota de descartes La marioneta no puede negarse a que se dé el gran pacto a fabricar La verdad es la zona de su creador No puede hacer nada a los humanos Pero ¿y la marioneta que han tenido que decir el nombre Foco? ¿Tiene que estar del gran pacto? La otorgrafía de la marioneta ahora se dedica a matar humanos En lugar de dar fuego Que a otras marionetas Obedece algo que no es humano Es como si alguien la ha controlado Como si estuviera en la mente propia Como si existiera un rey de las marionetas Finge ser humano ¿Serás una avería? Hace falta investigar el asunto Sorprendente Foco no actuaba por obediencia Sino movido por la fe Foco venera algo como si fuera Dios Dice que el rey de las marionetas está en la calle de la Rosa Isabel Tiene que ser lo que contó a todos los títeres de crack No obstante una marioneta con ego humano Les haría otro costal La marioneta sigue navegando un secreto desconozco Imagino que el ergo será la clave Sin embargo cada día que pasa despiertan antes como humanos Pero el bien de la humanidad Hay que tenerlo antes que sea demasiado tarde O sea, literalmente es eso, ¿no? Que la energía ergo los hizo humanos Los hizo humanos Pero algunos los volvería locos Viera de técnica ¡Olé! Vale, el problema sigue el cabronazo este de fuego Esto lo puedo pasar Esto es otro Stargazer Ah, no, esto es para invocar O sea, es aquí el boss Vamos a verlo ¿Va a ser el fuoco? No, va a ser el otro Ah, sí, va a ser Literalmente tiene cara de fuoco Qué poco inspiradas son las arenas de los bosses Son todos iguales Muy rápido ha sido Vale, pensé que sería en dirección contraria Vale Bastante mal Ha girado en dirección contraria Pretty fucked up, eh Ya veo, ya Tira rápido, eh Me dispara rápido el cabrón ¿Qué otra arma tenía? Esto, bueno, digamos Vamos a suponer por lo que sea Que la... Que la daguita de fuego No va a funcionar Si me voy a poner la espada En fact, debería intentar llevar la espada A ver cómo va Lo bueno es que Llegar hasta aquí es bastante rápido Me pueden perseguir Pero me da un poco igual Hoy va la tercera, tú Lo bueno es que Se la podría haber hecho bien Se esquive Oh, ahí Oh, ahí Oh, ahí Oh, ahí va Oh, ahí va Oh, ahí va ¿Cómo que sobrecalentamiento? Si te la he parado Uy, qué malo Vale, 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 vale Se puede, se puede, se puede Me tengo que poner Ampollas de resistencia general No específica Para quitarme el fuego No sé, no he mirado Si le quito más con esto Con el hacha Vale, estos son apoyos de resistencia De purificación específica O sea, estas sí que son las que valen Esto apaga el fuego A ver Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No son las de resistencia Estas son las de resistencia Estas son las de Vale Eruptución, ruptura y irrupción Sobrecalentamiento Lo he dicho Que vale, son estas No hay nada así que sea Como de hielo O similar, ¿no? No merece la pena Ponerse nada A ver Teóricamente esto hace Esto hace mucho más daño Bueno, no, realmente le daño 126 más daño Este es mejor, ¿eh? Teóricamente esta es mejor Aunque también depende De la velocidad del Claro, esto es una espada El otro es un arma contundente Son menos golpes Voy a la vuelta No la esperaba ¡Uf! ¡Qué paradón! Voy a morir, pero... La que te voy a hacer Lo he dicho Iba a morir, pero... Ha estado bien, ha estado bien Mejora el hacha A más tres Es que me gusta el hacha, ¿eh? Se me gusta un poquito Me gusta la espada Pero me gusta el hacha también Creo que tengo... Piltrafa suficiente Para subirla Lo que voy a necesitar es usar un sacaflux de estos chiquitillos Pero bueno, ahora lo usaré Muy God of War, ¿eh? Está bien el boss Simplemente que la segunda fase dispara mucho Y... Y no sé por qué me he comido fuego ahí ¿Me puedes cambiar el traje a armadura? No, la armadura que te quitas es como esto Son como cachitos del este Y tengo todo al máximo, ¿no? Vale, vamos a mejorar esto Me falta... Ah, me falta una piedra todavía Pues nada Aún no puedo Y ahora esto como que me da un poco de igual Así que vamos a dejar el hacha como está Eh... Ya está No, como si no... Como si no pudiera Puedo vender Pero... Oop Los chiquitillos son los chiquitillos de los chiquitillos Hay dos grupos de ellos Los chiquitillos y los chiquitillos Los chiquitillos son una organización de guardas Los chiquitillos son una organización de guardas Para las viejas de las familias Historicamente La relación entre los dos grupos Eso es lo que no sé Lo que más es que no sé Nada, nada Esto es practicar el parry hasta que me salga a la perfección Sobre todo lo que me dijo Corey Lo de pegar y mantener Porque bloquear es siempre mejor que simplemente dejar un click Porque si te anticipas todavía bloqueas Y todavía puedes Devolver daño Y recuperar vida De momento voy a ir con el hacha de bombero Pero debería intentar contabilizar cuánto daño le hago con cada cosa ¡Ay, no! Se me ha ido el pie Este juego tiene un rollo Si, si le haces muchos parries O le rompes el arma O le puedes aturdir después Pero también puedes esquivar O sea, da un poco a lo que quieras Yo supongo que creo que la esquiva Es peor Madre mía Madre mía, que combo Ese en el que gira Es muy horrible Tarda mucho en reparecer a mi gusto Me deja aparecer mucho más rápido Le pego 187 por hachazo Y le puedo dar dos hachazos en ciclo Esos pilas de esquiva no son muy buenas Y desde cuando Desde mejor te hablo Creo que si no son perfectos Sí Por eso digo Prefiero Pasármelo a esquivas Tanadan Pam 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 Ay Puff Puff Sigo vivo Vamos Despierta Pinocho Ah Perdió el momento de parry Tío Ah Un poco tarde Oh Cuidado que explota Ah No me acordaba Que explotaba Que explotaba Que explotaba Que haces Uy no Jolín Ay No Es como fast roll la esquiva que tiene No 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 Es la esquiva que hay No no O sea No es fast roll Es la esquiva Perfecta No se puede esquivar más Pero está La esquiva está hecha como Bloodborne Que no es que No es que ruedes Te mueves un poquito hacia atrás No ruedas Sino que O sea Ruedas si no estás fijando Pero si estás fijando a un enemigo Das un salto Los frenos de un La realidad Supongo que serán iguales Pero vamos Que Que no es lo que me preocupa Pues ves Es que tiene que ser esquivas O sea Esquivar es Darle un botón y tal Rodar Te gasta estamina Y te coloca en otra posición Y si la haces perfecta Aquí esquiva perfecta No continúa La sucesión de ataques Simplemente para Ahí me he venido arriba Toma Toma No Uf Vale No Jolín Vas a todo el suelo No Uy Vale Casi Vamos Uy Boba Me ha roto No No había mirado Mi estamina Me he quedado sin estamina Ah Ah si claro Luego están los ataques de furia Los ataques rojos solo pueden ser bloqueados No se pueden esquivar Ni Esquivar ni parar Normal Eso pues hace parar perfecta Oh Lo tenía ya Eh Pero en mi lado me estaba quedando sin estamina Tenía curaciones Que es lo peor Bien No sekg No sekg No sekg No sekg Joder Ese giro es más fácil Si pasas de él Porque no te llega a dar del todo Cuando hace 3 Esto antes era más difícil, parchearon algunos bosses O sea, el juego ahora mismo está en modo fácil Entre comillas, bueno, en comparación a como estaba en la 1.1 En la 1.0 En la 1.0 la gente se quejaba De que había bosses que era imposible Que era tremendísimamente injusto Estamos viviendo la época parcheada De esto Yo me alegro, la verdad Es que esto no se puede parar Otra vez, me ha hecho lo mismo Es que esta, uff Vale, esta sí que se puede esquivar Ay, no Solo son 2 Son 2 hachazos No 3 No Ah, que asco De verdad Vale Poco a poco Se puede Tim, tim Que empiece con esto Me parece siempre horrible Joder Estoy Oh no había visto esa De normal ahí le pego dos Y cancelo ese ataque Cancelo el combo ese Oh no hı 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 Obdad hay problemas Ahí, ese es Ese es Ese es el que se lo paro Y ahí está el giro triple No sé por qué el giro triple Se me está atascando tanto Supongo que estoy muy cerca Que vamos a espada Vamos a apurar con espada Imposible Ay, qué mal Ay, es que son tres Si no las tuneas son tres Este era solo uno Toma, Baradón No, lo va a echar ya Joder, vale Oh, hola No 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 Oh, no me esperaba esto No sabía que podía volver a hacer ese ataque Pensaba que era solo una vez Se me está atascando un poquito Lo tenía ya, pero me Cometí un error La espada es mejor, creo yo No sé si tiene mayor plazo Rango de esquiva Pero, o de bloqueo Me quedo sin estamina Con la espada no tengo de la mejora Se me ha bloqueado Me ha dado la mitad de la vida Sí, antes con el hacha casi me lo cargo Pero me he equivocado Ay, la contra Me cago en la leche El rebote Me va a dar ya No me fea Ve a mí el trae No me fea Sí, con la espada mejor Pero era por no tirar siempre de espada La espada de muñeco sigue siendo el mejor arma Uff, madre del amor hermoso Menudo desastre No, 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 no No, la tercera, tío, siempre igual No 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 Pero se había parado Qué desastre, de verdad No ¿Cómo lo hacía antes? Antes me iba mejor Ha sido pura suerte Cuando he parado antes todos los golpes Puede ser No No estoy usando el brazo para nada, la verdad Eso también sería otra No En la tercera, siempre igual Voy a usar el hacha otra vez O el hacha de stunea Y el brazo no Echa la espada, no 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 Esto es un desastre Estoy completamente Estoy fuera de este combate Y acabo de empezar Jolín Jolín Mmm No 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 con esto es lo mismo que debería haber sido policía, vaya. Que no le da un golpe y ya me ha quitado una curación, dos curaciones. Horrible esto, tío. ¿Cómo que me ha dado la tercera? ¿Pero si ha esquivado eso? Vale, perfecto. ¡Ah, se activa ya! ¡Qué bien! No, ¿por qué me intentan curar? No, he fallado todo, tío. No he conseguido quitarle el... No he conseguido hacerle el stun. Es que me jode, tío, porque llego al combate y nada más entrar ya me destroza. O sea, ya tengo que gastar una curación nada más entrar. Y lo de curarme el fuego es que es un asco, pero el fuego lo causa prácticamente de forma inmediata y no me da tiempo a usarlo. Entonces, realmente... Puedes conectarlo, los tubos con idea de fuego, fuego. Ya, pero da igual, porque es inmediato. O sea, ante alejarme o quedarme cerca... Que da igual. No, a ese no debería haberla pegado. Esa, no sé por qué no la he parado. No. No. Toma. Así inmediato, tío. ¡No, venga ya! ¡No, venga ya! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡No! ¡Oh! Un momento. Tengo que ir a una cosa. Perdón, que no se me veía. Que nada, que era un paquete que tenía que devolver. Ya casi. Sí, ya. No, sí. La teoría está. No uso la fulminas. No estoy usando el brazo para nada. Debería intentar usarlo en algún momento. Pero es que el brazo es un ataque fuerte, tío. Requiere un momento de tal y no hay muchos momentos donde... A mí lo de la resistencia me juego un montón porque es que no da tiempo a usarla. La usas inmediatamente porque no estás por la distancia. Se puede mejorar... ¡Ay! Espera, se va por el mando. Vale, espera. Mátame, mátame, mátame. Da igual. Que a veces el mando se me apaga. Y a veces se reconecta mal y se reconecta con delay. Entonces estaba viendo que había como un delay de medio segundo. O sea, medio segundo, ¿eh? Entre que le daba el mando y se movía el personaje. Con medio segundo pues no puedo pelear. Vale, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos, la victoria está ahí. Es como una versión ultra mejorada del bicho este de la pala. Que es un horno. No me da cuenta que esto te supera, te recupera también lo otro. Es como una versión ultra mejorada del bicho este de la pala. Ah, que puto asco. Hay algunos tries que son un desastre. Si lo haces a bloqueo, sí que hacerlo para. Es casi perfecto, ¿eh? Quiero decir, con un golpe te quita la mitad de la vida. Tienes cinco curaciones. Seis si consigues apurar, pero vamos. Hace falta mejorarse las curaciones. Y el tiempo de bloqueo perfecto. Había una mejora que era tiempo de bloqueo perfecto, creo. Recordad. No, ahí he parado. Puta mierda de ataque, tío. ¡Mira mucho más allá! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, eso sí, un error Hasta luego Madre mía Buen combate, me ha gustado mucho Buen boss, muy divertido Muy chulo Nice, me ha gustado Bueno, podemos ir con Ah, esta es la marioneta de este ¿Se refiere al otro? Esto es para avanzar, ¿no? Sí, supongo que sí Qué buena pelea, me ha gustado mucho Era bueno de esquivar De bloquear, estaba bien Este tío se habrá ido de aquí Se habrá ido al Al hotel Porque no sale aquí Sí, sí, ah, no, está ahí Mira cómo te lo digo Ah, estás de vuelta Hombre ¿Cómo vuelves tú? Tú no te das portas No puedo pedirle al futuro No puedo mover la pensión de ese Puppet Pero es para el futuro Para resolver Vale Sigue ahí De normal cuando guardas Actualizas el Este y es cuando Los penejotas se piran Pero bueno Supongo que el trigger Que han hecho Es que estés en el hotel ¿Qué quiero subir? Aparte de todo Faltan 650 exactos 650 exactos Los penejotos Se ve el poder, Sofía Estoy capaz de manejar Ergo. Me llaman un escuchador. Porque puedo escuchar Ergo. Puedo adquirir el poder de mi madre, quien lo odia. Llamó el poder del diablo. Así que me mantuve un secreto que podía hablar con Puppets. Ahora eres el único que mi voz llega. Así que te pregunto. Ah, si no es mi salvador. Me alegro de ver que te lo hiciste en una pieza, mi amigo. Buen honor. Y bienvenido a la casa de Vanini. Yo soy el maestro de Vanini. Alcinella, a tu servicio, señor. La casa de Vanini lleva solo lo más delicioso en mercantil. Estoy seguro que podrás encontrar algo en la casa de Vanini. Incluso cosas preciosas tienen un precio. Este vende cosas. ¡Hombre! Vende bielas. Y blindajes. Biela de almohada. A ver. Que puede equiparse una almohadadora. ¿Puedes vender algo? No puedo? No puedo. No puedo. No puedo. Sin laro. No hay más poquitas. El ejército se salió de Lindo. Eso fue la palabra. No tengo niña, ¿no? No puedo estar nada solo en el riesgo que vivas. Nada. No tengo niña. Ah, pero escúchame, voy a seguir y seguir con mis preocupaciones, y no creo que incluso me he introducido. Señor Lorenzini Venigni, señor presidente, bon vivant, y, en el momento, absolutamente en tu servicio, mi amigo. Si el nombre Venigni rega no bellas, quizás has escuchado de Kratz, Prince of High Society. A ver, ¿de qué manera voy a poder matar más maneras? Dame el poder. Solo dos de los muchos nombres que he colectado en mis tres décadas aquí, aquí, en la Tierra. En el momento en que sinceramente creo que reunir a Venigni es su propia recompensa, no te he recompensado en una manera más tradicional. Es una espalda que mantiene atributos especiales a la espalda. Espero que lo pongas a buen uso. Ah, entonces mis ojos no me decepcionan. Nunca me imaginé que lo vería de nuevo. Levy a Venigni es una idea de Venigni. Hombre, si vamos a volver a este trópico de quien tiene gafas barba y tal, es igual. Pero no soy Levilla, soy Levillator, o Levi en su defecto. Es confusión, es fácil, comprensible la confusión. Y, francamente, este diseño es casi un juego de niños para mí. También voy a añadir lo que los inventores brillantes llamamos modularidad. ¿Vas a mejorar mi brazo o cómo va esto? Siempre me he venido, amigo. Uh, que me había pedido a moldar. Vale, me había pedido a moldar, pero ahora tiene llamas, ¿no? Ah, pero esto entonces no tiene más cosas, sobre Pulcinella. Y, por supuesto, estás curioso. Pulcinella ha sido restaurada, gracias a ti. De una pequeña manera. Másicamente, era yo, pero, ¿sabes? El genio nunca resta. Excepto para la belleza resta. Pulcinella no es solo mi butler, es mi familia. El único que tengo, en realidad. No me olvidaré lo que has hecho para nosotros. Si tú no has hecho nada o encontrarte en un lugar de problemas, llamas a tu amigo Venim. Eh, aquello es nuevo. Siempre reconozco amigos. No hay nadie, ni yo, ni siquiera lo que empezó la franquicia. ¿Por qué? Ese día de todos los días. Ah, fue horrible. Una rampa violenta de murder y mayhem. Y nunca iba a haber ocurrido de nuevo. Yo lo aseguré. Descubré un poco especial para asegurarse de que se quedara loyales. Los guerrillas no se acercan por la oportunidad. No había intento detrás. Yo... O sea, el rey de las marionetas. Felicitas saludaciones, mis amigos. Mi nombre es señor Laurentini Venimini. No doubt, mi reputación precede mi. Behold. Venimini Warp. Where we will... O when I broke ground, all my... But to the rat, help join... Me niego. O sea, es un pere... Es un perezas. O sea, eso es un prototipo plástico. ¿Crees que es un tram para... Crickets? Vale. ¿Esto qué hace? Ah, fabricar villajo. Brazo. Flamberge. Hola, Ef. Ah, vale. Deus Ex Machina. Brazo de legión puede instalar una mina que detra el movimiento. Dentro de las minas, pero está detraendo a un enemigo. Tío. Pandemonium. Brazo de legión dispara sustancia ácida y pegajosa. Con los enemigos que pisa en el medio del charco de ácido que crea. ¿Egida? Brazo de legión que puede bloquear ataques enemigos con tu base izquierdo. Dependiendo de ellos, puedo dividir a los enemigos. Ojos de halcón. Brazo de legión dispara cartuchos perforantes desde lejos. Me falta una clarija de legión para hacer todo esto. Ah, mira. Esto sí que puedo. Las flangueres sí que puedo. ¿Y esto se mejora? Ah, me faltan mierdas de... Vamos a cambiar un poco la... Bueno, no sé. Porque esto es que hace mucho daño, tío. Este escala en avance. Pero es que no estamos subiendo avance casi. Entonces no hace mucho daño. A ver, este es continuo, ¿no? Es plá, 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 plá. Soltan un montón de fuego seguido. Es peor en todo. Se pueden modificar. Mejoramos full minis. Claro, con el calibre de legión este. Pero es el ventajero... Tío, esto está muy bien. Tum. ¿Y esto? A ver, rastear. Mantemos a la otra legión de la legión para rastear a un enemigo. Ah, vas tú. Quiero esto, tío. Quiero esto, tío. A menos de momento vamos a volver al brazo... A este brazo. Claro, no puedo mejorar esto todavía. Podemos mejorar... Podemos mejorar esto, pero... Es que da igual, ¿no? Claro, la unidad es escalada en avance, pero si no... Pero si el arma luego no... Es que no son nada más que esté usando, entonces da igual. La flambea que la usaremos si hay humanos. Creo yo. Mira, pues cambia la piedra. Me pondría la de eléctrica. O sea, ojo, cuidado, porque la piedra de amoldar pasa a tener sentido, porque es gratis. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, quiero la eléctrica, pero de momento no la vamos a... No la vamos a apurar. A ver, pues ya. Ya iremos. Vale, pues nada. Hay que seguir avanzando. El juego de T-Pin de ser súper lineal. Es un pasillo y ya está. Me parece mal, ¿eh? Creo que tengo que elegir participantes de mañana. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, luego... Total, voy a jugar hasta las cinco. A las cinco me quedará una hora para la partida. Puedo hacer mierdas. Bote de fuego. ¿Y esto? Bote de fuego se puede lanzar contra el cáncer con el hecho de que el fuego no aterriza. Me está dando mucho fuego. Entiendo que es porque va a empezar a haber humanos. Si que haces una build de matar humanos se hace, pero vamos. En el momento los humanos son como una cosa rarísima en este juego. Entiendo que los enemigos normales siempre serán marionetas. Esto es una mina. Uy, hola. Vale, tú verás. Ah, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Hacia abajo no se puede. No se puede. Oh. No imaginaba. Una pena, la verdad. No quería gastar eso ahí. No. Ah. No. 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 Oh predecible ah, vale una llave de tubo grande que desarrolló arma contundente arma contundente grande, es más tocha es que ahora más en fuerza pedazo palo no creo yo que la use la verdad esto es de esto es una mejora esto es una mejora grande, ¿no? esto es una mejora de la espada mejora la espada un poquito ¡no hombre, no! turras más que turras ¡ay, de verdad! ¡qué pereza de señor! ¡ay, joder! que me va a matar otra vez, eh es que me va a matar me va a matar otra незámen, vielä no me erstmal ¿qué pasa, o no? y ya se debe de matar una consecuencia y ya se debe de matar una A tu casa Don perezas Amoré todo el portador Sube el peso, pero Ahorita el límite de peso Mira, por definición Bueno, no me interesa mucho ahora Que turra de enemigo Ay, podría haber usado la cosa esta Se me olvida Pero bueno, era de fuego ¿Sabes? Estos cuerpos ¿Podrían ser de la ciudad de Moonlight? Wow ¿Pupperos lo hicieron? ¿Qué les pasa? Mira, qué rango tiene este, ¿no? Mira el residente del cuadro Bueno, el fuego dura poquito Pero bueno Es gratis Esa es la gracia Ah, no tengo encendido Ah, no tengo encendido No atraviesa la madera No atraviesa la madera Un hacha Ah, no hay nada Solo para matar a este Oh, oh En serio O sea, había pasado Había pasado bien Gracias al arma Y ahora me caigo Eh Esto es mariposa Si cae, sí Ahí está Estos son mejoras de Que había luna Mira, uno de los peregrinos Preparan sus travesías Que constituye la zona menos elevada De la ciudad Desde que San Frangélico No conocía al ángel de una sola ala Y fundía la iglesia ¿O se viró? A Bialuna se le conoce Como el lugar Donde se sube a los peregrinos De la catedral con una polea Donde preparan sus peregrinajes La votación de Andréus Estaba por las nubes Cuando fue nombrado sacerdote Pero en aquella época Querando era más que un humilde pueblecito Por eso Andréus no le importó Y se dedicó de cuidado a los vecinos Se llegó a decir Que el ministro San Frangélico Había vuelto Bialuna siempre apoyó Las buenas acciones de sacerdote Y fueron en la mano A compartir palabra de Dios Una decisión de aceptar A los alquimistas fuera De devolver la vida a Crá Se transformó ahí A fin de cuentas Fue la cuna de Crá Tal y como la conocemos Hoy disfrutamos de funiculares En lugar de poleas A aquel pueblecito dado De la ciudad del futuro Sin embargo Nuestras bondades Siguen siendo las mismas Al igual que el ángel Volvió con sus aras San Frangélico Cuando quedó aceptado por el frío Todos deberíamos ayudar al prójimo En lugar de menor elevación Bialuna demuestra Esa virtud sigue vigente Vale Sí, al fin Ha estado bien bajar Pero por eso Porque Hay objetos ¿Hay algo aquí? Estoy idiota No sé por qué No ha atacado Uy, que me mato Joder Pero ahí ni nada, ¿no? O sea, la bajada Vale Hostia, tengo un montón de ergo ¿De dónde saco tanto? ¿Cuánto tiempo había pasado Desde que todo sucedió? Porque hay gente muy descompuesta Por aquí Hostia, que era una trampa Como Como Madre mía Buena pelea Bien montada la trampa Habría falta una marioneta arriba tirando mierdas Uh, conversor de asistencia de corrosión estándar En el sindicato del taller Que cualquier frase más larga Verdad, tenemos mini hojas de sierra Pues ponernos eso No quería tirar eso Bueno, pues tenemos una menos Debería comprar más consumibles Ni que sea para tener más recursos Para solventar problemas Pero muchas veces te tiras al loco Simplemente suponiendo que aguantarás Cuando se usas un Molotov o mierdas así Esto ya nos vamos ya, ¿no? Esto es el tranvía Bueno, una zona ¡Uepa! Señora, no lo había visto Espiada Me vas a pegar Nos vamos a tener que matar, ¿verdad? Oh Dios, hay que mentir No sé quién eres tú Hacer salud acechador Si no haces nada Te matas contra ella, ¿no? El ergo está susurrando Por mentir Más adelante Supongo que puedes hacer Una build de full mentiras Una build de full verdades, ¿no? O una build intermedia Ladies and gentlemen Welcome aboard the Pilgrims Cable Railway Now, those of you who joined us in Moonlight Town We hope your preparations for the Pilgrims journey Are well underway Fascinating town, Moonlight Just fascinating Back in the day The only way to reach the cathedral Was using a rope and pulley So, thanks for building it on a cliff Saint Frangelico Ay, kid Ay, kid Frangelico Wonderful saint Wonderful Anyway, next stop The Bridge of Atonement While you atone there Don't miss a magnificent view Of a beautiful crot It's been my pleasure, friends And enjoy the rest of your journey I've been your captain on this ride Gemini Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this When in doubt, let Gemini be your guide You, uh... You look annoyed What I do I'm sure it's fine Let's get a move on, pal El que? I recognize dead puppets That's to be expected But what is that? Pues aquí había cientos de peregrinos Y... Y alguien vino a hacer un saludo Pues... Senta de las penurias Menini puede salvar Recibentes crípticos No hemos encontrado tampoco Muchos objetos de mucho valor That is how you are unique You can go beyond the puppet I don't even know if Geppetto is aware of this Learn from how humans behave How they feel Even lie if you must Those lies may change you May rise are a weapon Used by human I'll use my magic Faltan 1600 de vergo Es que podría usar esta mierda, pero... 1600, 700 500 Eh... Sí, vamos a usar estas Y ya está I'll use my power ¡Gracias! No estoy viendo nada óptimo con como estoy viendo los niveles, pero no es muy relevante tampoco Osea aquí las marionetas están en el triple de jodidas ¿Cómo va? ¡Oh! Eso es un humano Hay zombis ahora Eso es un humano ¡Uh! ¡Uh! Well That is not a... eso no es un... eso es un humano controlado por la historia esta Y sabemos lo que hemos dicho Que cuando hubiera humanos... a quemar El flambergue es de continuo, es un... chaca 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 Uno si me va a gustar eso Osea ahora hay literal y zombis Las cargas son humanas al fuego, osea que sus fluidos corporales también son Un humano controlado para llevarla las armas El flambergue es el espalgo La flambergue es el espalgo El flambergue en el que siste El flambergue es el espalgo El flambergue es el espalgo Oh, una herramienta de reparación inmediata La arma no se te rompe en ningún momento O sea que eso da igual Vale, son débiles al fuego claramente Tiene como sentido ¡Cristo! No son la gran cosa, eh, tampoco O sea, dan miedito ¿Cómo son? A ver Tiene el cerebro abierto Y tiene el óxido ahí, tiene el cerebro lleno de la corrupción esa ¡Oh no! ¡Un virus zombie! No, me da igual Quiero decir... ¡Ah! El ha echado muy bien, eh, contra estos Que, que... Dos hachazos van bien contra generalmente cualquiera, pero... ¿Me entiendes? ¡Ah! La sangre no es roja, es azul Se le podrá parar esto, supongo que también A la fuerza Estos son marionetas Ah, a tu casa Va a ser una iglesia zombie ¡Eh! Hay uno ahí No son un problema Porque mueren enseguida Tienen muy poquita vida El problema es que son rápidos Pero... Ni siquiera tanto Reza de una mujer Dios, reza todo mi corazón Por favor, le dejar vía de crata El oje que nos envuelto es San Frangélico Con alas de ángel Sabemos también a nosotros Si el juicio fuera inevitable A causa de nuestra corrupción Que al menos tu ira No querré caso de mi pequeña Este bebé no ha hecho nada malo Por favor, acepta mi charlota en el cielo Si alguien descubre este lugar Que rece por nosotros Que sepa que una profunda tristeza Inundaba todo esto Vale Habrá sido de fuego Bueno, esta es una mejora de esto Pero... Eterna Bueno, eterna no Al contrario De un uso Hay dos caminos, este No me fío yo una mierda de esto, eh Señora ¿La vamos a tener o qué? Es un paraguas Es un señor Es una señora No sé quién eres No me fío de ti Perdón No, un alquimista ¿Qué mierdas, Yanjo? Se vas a convertir en una cosa de estas Vale, Guillaume Guillaume El caballero del rey Encontré un árbol brillante La montaña rocosa El fruto del árbol Se asemeja a monedas de oro Y una bendición milagrosa Pues muchos han superado Diversas enfermedades Y han escapado a la peste El exultante caballero Erigió un castillo Y se hizo llamar El caballero sagrado Recuerden, forasteros Por mi capítulo de vez Que parezca Los minerales Siempre tienen un precio ¿Qué es this? Claro, cosas Piedad de los deseos Es que puedes equipar A los cubos A usar cubos Como seguridad Piedad de los deseos Puedes equipar A una piedad de los deseos En un cubo A la vida de Yanjo Mente un Stargazer ¿Cómo? ¿Qué coño es eso? Oh, está ahí arriba Puedes equipar A una piedad de los deseos En un cubo A la vida de Yanjo Mente un Stargazer El caballero Piedad de los deseos Tiene efecto diferente Usar un cubo No gastar una piedad de los deseos Pues el carnal Almecedimiento Lo unidos Viste un Stargazer En la antigua cara Se te da bien Embotegar los deseos Perdidos a una estrella Mediante día Metían La piedad de los deseos En un cubo Hecho de metal Penediendo un meteorito Para los poderes especiales La gente de Ancien Crot Sabía cómo Poder un deseo A una estrella Él aclaró Especiales No sé cómo funciona Si puedes ayudarme Con la caja de oro Cartucho de ruptura De Belford ¿Y eso qué es? Ah mira Sí Son de Mejorar armas Ah mira Ah mira Mejorar resistencia De la ruptura Y esto era el Tuvción Vamos a poner ese Creo yo A ver que esto Hace mucho que no lo miro Estos son iguales Esta tengo la mejor Situción de daño físico Este mejora un poco Daño ácido Baja el de fuego El de eléctrico Sube el de ácido Sube el fuego Ah por un poco Era igual ¿no? Quiero decir Vamos a poner este Y este sube físico Baja de disrupción Baja de electrocución Es que sube físico 003 Bueno Tiene sentido Yo que sé Me voy a poner eso Por ejemplo Hookers Pero no tengo piedadero deseo O sea Lo tuyo no me sirve para nada Ah pues sí Piedadero deseo Recuperación Esta vez normalmente Los puntos de salud No hay que estar mágico Poder poner un cubo La tierra de Dios Cuando el ángel Estiga a sus edad Se va a hacer santo El frío se olvide O sea entiendo Que esto es rollo Yo me pongo esto Me pongo esto aquí Y la uso ¿Y qué pasa? Me cura temporalmente No hay nada mal Mira mira Sigue curando Sigue curando Entiendo que cuando Me descanse En el este Esto se recuperará Por eso ha dicho Mira sigo teniendo El efecto Hay gente luchando O sea Estaban matando A las marionetas Yo sé que le pasa En la cabeza Toma ya Sin cabeza Le he rompido la cabeza Literal Me ha dado piedras lunares Como para Mejorar El hacha Pues si si Estaban pegándose Contra Contra marionetas Eh Se mueve solo A ver Capilla Que te da De San Frangélico Está de nublada La marioneta De los zombies No se llevan muy bien Ya veo que no La marioneta En general Los zombies Con nada Se llevan muy bien Aunque ambos son En realidad La misma cosa Porque son Seres Vaya referencia A la catedral De our souls Tú que has pecado Arrepiéntete con tus lágrimas Ahora aquellos que han purificado Sus almas Pueden seguir adelante Que cojones O escucha ahí atrás Mira Pila de dos deseos Ah pero me quedan cero No se recupera esto Ah esto se acabó Y ya está Lel pensaba que Pensaba que Me había dicho Que me la recargaba Pues menos la manera De malgastar Una Una objeto Pidra de los deseos Pensaba que se recargaba Que era una vez Por Stargazer Joder Yo que sé Me estás dando Un montón de cosas Una vez por Stargazer No voy a ponerme el corrosivo Y voy a dejarme el de fuego Porque intuyo Sigo intuyendo Que lo que se va a venir Vale podemos mejorar Uh podemos mejorar la espada Uff que rica Pues mejoramos el hacha Más Todavía En plan Hacha más cuatro Que me gusta el hacha Me parece chachi Más adelante Las puedes comprar Me imagino Vale Podría mejorar la espada También Pero es que Ahora estoy en modo Full hacha Ahora estoy con el hacha Y todo esto Me la rebufa O sea que Esto pega fuerte Pero Es peor ¿Merece la pena Mejorar esto De alguna manera? Si algo así Mejora el daño Bueno Y no habría ninguna Mejor que sería La cabeza de hacha ¿Y qué? Espera Claro pues es que La escalada que quiero Es la que tengo ¿No? Que es Bueno esta que es CC Esta es BD Es que esta es la que Le he metido ya La motricidad BD es mejor Y me gusta este moveset Vamos a dejarlo así Tengo para mejorar No verdad No es que no tengo Calibres de estos Tú vendes Moldar Bielas Esta vez se ajusta En puñador de un arma Nadie le ha cambiado Un arma Estaba poniendo Un arma Ah bueno vale Si te equivocas Y esto merece la pena Algo Son iguales ¿No? Daño cortante Daño perforante Y daño contundente Que entiendo que lo que más Me están haciendo Es contundente Pero le entiendo Que los mordiscos De esta gente Será que cortante Puedo venderle mierdas A este Un montón de cosas Que no quiero Vale Sigo Sigo en capacidad Este no me lo voy a quitar Armas de momento Tampoco Porque yo que sé Esto por supuesto Que no Te compran Por bazofia Necesitaré 600 O así 1300 No merece la pena ¿Verdad? 1300 Dos de estos Uno de estos Bueno Un poquito de vigor Debería intentar Tener todo Al menos Al 20 El vigor Y todo Al 20 Más o menos Va a estar El sacerdote Este El El párroco Va a estar más corrupto Va a ser un árbol De zombies ¿Verdad? ¡Ey! Si está aquí mi amigo ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo Colega? ¡Hachazo! Me la ha dado Me la ha devuelto Bueno, vale ¿Qué es eso? La madre Que me parió Mi cura La partitura La partitura original Está dirigida A casa Un fluido Pero dejado Su color azul Lo que me escribió Ángel Porque no nos has abandonado Que aterral me asusta Que hoy me casa Todas las noches Un monstruo Y ahora en el sótano Aunque entone algún himno Lo oigo sin cesar Ojalá nos acompañe Al obispo Pero está ocupado Sus oraciones Ángel Escucha nuestras plegarias Seguimos a volver a casa Por favor Bueno Algo me dice Que el cura Está en modo Bueno No sé qué esperaba La verdad No sé qué esperaba Que ocurriera Si claramente No había plataforma Debajo Vale Sigo teniendo esto ¿No? Ya no está Podría estar otra vez Molaría Volver a verle No es tan grande La capilla Es la cosa ¿Pero tú sigues por aquí ¿O qué? Ah Es por aquí Joder Entiendo que no va a haber Marionetas Aquí abajo Que solo van a ser Zombies Ya bueno Ya bueno No gracias Tendría que haber comprado Mierdecillas De estas ¿Qué? ¿Qué? Mira aquí guapo Hablan Hablan ¿Eh? Hablan Joder Oh, perfecto A ver, a ver Si este va por su propio peso Me alegro Qué educados, eh Que van a A la escalera A este le he visto Pero no sé si le puedo dar No quería eso Ah, qué bien Y no me quedan Me quedan de las buenas No sé si esto va a llegar Llego Definitivamente llego Uy, no, qué mal Me descompongo Bueno A tu casa No tenía tanta vida Aquel, eh Porque le he quitado 500 Pero bueno Me daba miedo Era muy grande Qué es esto La madre Y me trajo Qué asco A ver, cómo vamos ahí I mean Ah, vale Es de aquí arriba, ¿no? Ay, casi Mira, ves Esto es lo que habíamos visto Ya En la ciudad había uno Igual Así Supongo que es donde la cosa Se puso seria No quiero gastarlos todos Pero Joder Están para gastarlos Y la verdad es que Estos bichos Me dan mucho miedo Podiendo quitármelo de encima Esto no vale No le va a dar, eh Que sabes lo que te hace Si te acercas Esta cosa dispara seguro Que además Te tienes que quedar aquí delante Es que Nada, nada Todo mal Uy Fue más rápido Otro de estos No sé ni lo que hacen Es que no quiero ni averiguarlo Menos mal que no tengo yo mucho vértigo En general No se puede bajar aquí un Algo La puerta o algo así Bueno Es una bola eléctrica Ah, y vuelve a subir No te puedes subir a este ascensor Porque la bola te va a dar Sí o sí Me va a dar Espera Me va a dar, ¿verdad? No llego Jesús Ay Qué cabrón Tendría que haberlo supuesto ¿Por dónde será? Porque hay una escalera Y un pasillo Tiene pinta de ser por aquí ¿O qué? Ya se te iba a decir Esa es una de mi batalla de distancia ¿Por qué? Ay Esa es una de mi batalla El arzobispo está muerto Creo que aún vivan Debe escapar del difunto Del difunto Again, creo que este es el camino Así que voy a ir por atrás A ver, cuidado Ahora puedo pasar por aquí sin problema ¿Será posible? ¿Se puede pasar por aquí? Hay zonas ahí, supongo Ah, son las mismas bolas Se están en bucle Oh, la llave Oh, pero no la tengo ¿Me he dejado la llave? ¿Me la he dejado? ¿O es que me la dan más adelante? ¡Leonix! Es una pregunta Está viendo en retórica ¿Me la he dejado? ¿O es que me la dan más adelante la llave esa? Creo que no es ¿Cómo molan estas catacumbas? Están muy bien Molan mucho Sí, vale Ya sé saltar Bueno, claro Hace un rato no sabía Eh... Hostia, que jodido, ¿no? Oh, vale Más adelante te dan la llave Vale, gracias Eh... Oh Ojo ¿Esto qué hace? Ah, hemos consumido todo el... Oh, qué bien No es tampoco tan importante Pero bueno ¿Y ese? Espérate Que se cree que no lo he visto El gañán este No me gusta haberlo gastado Pero yo qué sé ¿Y ahí hay algo? ¿Ahí arriba? ¿Se me subo? ¿En la rueda? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Puede ser? ¿Hay algo aquí? ¿A ver qué no tenemos los teléfonos por el momento? De momento he contestado a uno No sé si debería haber contestado a más Solo he contestado... Solo he visto un teléfono ¿Había más? De momento solo he contestado a un teléfono Hemos dado la vuelta Ah, vale Esto es para subir desde abajo Bien, bien, vale Ese es el atajo Teléfonos es que solo he visto Solo... Bueno, solo me ha llamado uno En principio Antes de entrar en la fábrica No ha habido más teléfonos Al menos que yo sepa Bueno, a ver lo que va a haber aquí Quiero decir Quiero decir No es una trampa, no ¿Tú vomitas? Estaría guapo que no vomitaras Claramente vas a vomitar Au Au Espera, lo quiero quemar Ahí Ya puedo esperarnos de verdad Oye Toma ya Uy, no Me he quedado sin Uy, que mal Me mata Bueno, bueno, bueno Tenemos el atajo O sea que no me preocupa ¿Qué hora es? Dios Hace una de las 5, eh Debería... Debería me he tomado Ay, no he caído En el cubo de los deseos Debería me usar el cubo de los deseos Debería me usar el cubo de los deseos Todos estos han palmado Pues están por ahí dando vueltas Me da igual Puedo subir por aquí Es un buen atajo Creo que voy a usar el cubo de los deseos Antes de... Oh Qué vieja región Oh, esto es para... Oh, esto es para crear... Brazos Hostia, pues a saber Qué brazo me viene bien Uno de estos De los que había ninguno Me ha llamado Desgraciadamente la atención ¿Dónde está inundado? ¿De la puerta ya la abriste? ¿Había una puerta? ¿Allá abajo? ¿Dónde está inundado? No me he fijado Pero bueno, ahora lo intento Uy, me la comí Joder Dale, un cuarcito Debe estar inundado Tenías que dar para que bajes Bueno, ahora... Ahora iré Caja de suministros de Krat ¿Cuán peor tiene de Podelina? Oh Qué bien Vale, voy a ver si encuentro El siguiente Stargazer Y luego ya Hago lo que hay que hacer Anda, mira Anda, mira Vamos al hotel Vamos a entregar esto Y ya lo dejo ahí La señora esta Hemos hablado con ella una vez Y no hemos vuelto a... Tiene nada que decirle No sé cuánto cuarzo tengo No sé cuánto cuarzo tengo Supongo que tengo más cuarzo Bienvenido 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 a la ciudad de Krat Esta es una caja de oficina Oficialmente aprobada por la ciudad de Krat Voy a abrirlo y agregarlo Bienvenido a la ciudad de Krat Esto para quién era ¿Alguien me pidió una manzana en algún momento? Alguien me pidió una manzana, ¿verdad? Estoy bastante seguro que alguien me pidió una manzana Pero bueno, sea como sea Lo voy a dejar aquí Que ya se ha hecho un poco tarde Y tengo que pirarme Hacer mis cosas Seguiré pronto Porque me está gustando mucho Este es el capítulo 3 Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós, Leonix Ha sido un placer